Lula da Silva logra su tercer victoria presidencial en Brasil tras vencer a Jair Bolsonaro. Aquí el informe. Lula volvió, es el grito que más se oyó entre la marea roja que celebró la victoria del izquierdista Luis Inacio Lula da Silva en Sao Paulo. Lula regresa a la presidencia de un país totalmente polarizado tras vencer en la segunda vuelta. Logró un 50,9% de los votos frente al 49,1% de su rival, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Hoy le estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, dijo Lula, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a ese triste papel de paria del mundo. Lula ha resucitado cuatro años después de que se le impidiera participar en las elecciones y de pasar 580 días en prisión por una condena de corrupción posteriormente anulada. En enero iniciará su tercer mandato. Para sus seguidores, un sueño hecho realidad. Quiero trabajar, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. Para las personas trans como yo esto significa mucho. Es una victoria increíble. Creo que representa a todas las personas negras, trans y LGBTQIA+. No se sabe si Bolsonaro impugnará los resultados tal y como insinuó antes de los comicios. Pese a la victoria de Lula, el bolsonarismo ha salido fortalecido a nivel regional. Trece de los 27 estados de Brasil estarán gobernados por políticos apoyados por Bolsonaro. Al regresar, canta.